Y arrancamos con Farándola, VIP, ¿están listos? Bueno, pues les voy a contar, Cardi B el fin de semana fue tendencia en las redes sociales. Primero, la acaban de nombrar la influencer del año 2020, y el reconocimiento lo dio ni más ni menos que el propio Christian Lovaton, ¿verdad? Pero lo que debería ser como una celebración, pues ha sido empañado por uno de los escándalos de este año. Y es que ahora explotó la cantante contra su público en Twitter, confesando que ella se sentía tentada a comprar una cartera, una bolsa, de 88 mil dólares. Y esto hizo que se desatara una ola de críticas, mi querida Jime, y más por estos momentos en los que estamos viviendo. ¿Sabes qué pasa, Stephanie? Que la verdad es que la gente empezó a mandarle mensajes y a decirle cómo puede ser que tú te atrevas a gastar esto en esta bolsa, cuando hay tanta gente sin trabajo, cuando la economía no está bien, cuando tanta gente está sufriendo por el COVID. A lo que ella no se dejó y les dijo, oigan, ¿saben qué? Yo les voy a decir algo. Yo he ayudado a muchísima gente, tanto dándoles cosas como dándoles dinero o pagándoles cuentas de cosas que debían. Y yo tengo la prueba de todo lo que yo he donado y yo quisiera ver qué otros artistas han donado tanto como yo. Ahora ahí viene mi opinión personal. Es su dinero, ella se lo ha ganado y pues que se lo gaste lo que quiera. Y sí ha sido generosa de otras formas con la gente, que tampoco es su obligación. Pues me parece bien, ¿no? No, yo estoy completamente de acuerdo. Es su dinero y puede hacer lo que quiera con esa lana. Y sí es cierto también, por otro lado, que Cardi B ha donado dinero. Pero en estos tiempos, de verdad que a veces uno, como figura pública, tiene que pensar dos veces lo que va a poner en las redes sociales, porque a veces puede ser ir muchas susceptibilidades. Sabemos que mucha gente ha perdido su trabajo este año y ha perdido seres queridos. ¿Sabes qué pasa? Que se lo gaste, pero que no nos diga. Exacto, es lo que yo digo. Mija, cómprese las bolsas que quiera, pero no nos diga, para que no nos dé envidia.